Es inútil, no vale la pena En invierno el sol no calienta sino que se congela Y cae a trozos sobre mí Y me raja el alma que a gritos mudo se queja Toneladas de tristeza en mi mochila de cemento Y mi cabeza que no para de pensarte ¿Y cómo pesas? Si no quieres escuchar camínate Si no me quieres mirar písame Aún puedo ser la acera donde tu perro juega Aprovechate Como una limosna me entregas Instantes de tu presencia que me arrancan mil sonrisas ciegas Un topo siento indiferencia que me mata adentro Y esos ojos ya no se tropiezan Ni tiemblan cuando estoy cercano Ahora botezan y seman no importa donde Si no quieres escuchar camínate Si no me quieres mirar písame Aún puedo ser la perra que en tu olvido cojea Aún aprovechate Aquí me ves Quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo Y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en cualquier bar de copas Regalando besos, perdiendo la ropa Mira, no ves mi derrota Mira, no ves mi derrota Tu cariño sale ya sin fuerza Como el cava en la botella que lleva una vida abierta Y patética aún lo intenta No juegues, no mientas Nunca vi una mirada tan hueca Tan vacía de ganas Tan lejos cuanto más te acercas Y aún te ríes cuando echas Sale mi tristeza Y la vida te dará lo que me das Desde el barro quizás me recordarás Y te verás buceando En tus podridos charcos Y allí te ahogarás Aquí me ves Quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo Y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en cualquier bar de copas Regalando besos, perdiendo la ropa No ves mi derrota Duele la peina Duele la peina Me mata el veneno de esa viuda negra Duele la peina Duele la peina Y me está matando esa mujer Aquí me ves Quemando margaritas a tus pies Con la lengua ardiendo Y mi alma a la sombra de un ciprés Y tú con tu boca en cualquier bar de copas Regalando besos, perdiendo la ropa No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota Idiota No ves mi derrota No ves mi derrota Gracias.